Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas a este su canal de Irradiando Luz, de Cecilia Carbel y de todos ustedes. Bueno, vamos a seguir con el estudio de la Wicca, no sin antes mandar un cariñoso y gratísimo saludo al grupo Místicamente Wicca, grupo Facebook privado, donde día a día estudiamos esta magnífica religión, comunidad, como la quieras llamar. Bueno, vamos a hablar sobre las creencias, las creencias en la vida después de la muerte, ¿ok? ¿Dónde se originó este concepto? Para los wicanos antiguos, porque nosotros en nuestros tiempos tenemos muchísimas herramientas, muchísimos instrumentos para dar confirmación, para dar fe de que existe algo más después de esta vida. Yo estoy hablando de los hombres aquellos que vivían ya en las cavernas, ¿ok? Estamos hablando del hombre antiguo, del hombre paleolítico, ¿ok? Aquel hombre que dependía de la casa para sobrevivir. Aquellos seres que podían ser hombres y mujeres en el mundo anglosajón, ¿ok? Ellos tenían una conexión ya con la Wicca. Inclusive, una doctora que fue muy controversial, ya fallecida, la doctora Margaret Murray, descubrió que los orígenes de la Wicca, los orígenes de la brujería, databan del paleolítico, ¿no? Hace 25.000 años atrás. Bueno, hubo mucha discusión, a ella le hicieron mucha guerra, pero al final ella demostró que habían pruebas de todo eso, porque se encontraron dibujos en las cavernas e inclusive estatuillas, donde se podía ver al hombre paleolítico ya utilizar la piel, los cuernos, las cabezas inclusive de los animales como indicación de un dios a la casa o una diosa de la casa. Pero lo que vamos a hablar es de esto, cómo el hombre paleolítico sabía, podía afirmar, que había una vida después de esta, que los muertos, que aquellos que partían, seguían viviendo. ¿Y por qué en la Wicca no se siente tanto la muerte? ¿Por qué no hay esta obsesión por ir a ver el cadáver, por estar pegado al muerto? ¿Por qué? Bien, ok. Cuando el hombre dormía, parecía que estaba muerto para su familia y amigos. Bueno, éste ocasionalmente se movía y respiraba, pero por otro lado, parecía inanimado. Cuando él se despertaba, aseguraba que había estado en una cacería en el bosque, contaba que se había encontrado con amigos, que se habían muerto y que había conversado con ellos. Aquellos que lo escuchaban, le creían porque ellos también habían tenido tales sueños. Sabían que él realmente no había salido de la cueva, que había permanecido ahí, pero al mismo tiempo sabían que no estaba mintiendo. Parecía que el mundo de los sueños era como el mundo material. Había árboles, había montañas, animales y personas. Hasta, inclusive, los parientes que ya no estaban allí con ellos. No había ningún cambio. Muchos años después, perdón, después de su muerte, entonces éstos soñaban con él y confirmaban que había otro mundo. Es por eso que los huicanos de esa época no se aferraban al feltro, no se aferraban al cuerpo. Se aferraban a los sueños, a los mensajes y a los recuerdos. Es un poco lo que hacemos los que hemos entendido esta religión. El ser abandona el cuerpo, pero no abandona el espacio y no abandona el estado vibratorial de la persona que ama. Se puede aparecer en sueños, nos puede mandar un mensaje y siempre, siempre que nosotros lo necesitemos o la necesitemos, pues está allí. Un bonito mensaje de la Wicca, como siempre, sorprendiéndonos. Y nada, les mando un besito. Espero que sigan aquí estudiando siempre porque nunca se termina de aprender. Adiós, al próximo vídeo. Chao, chao.